Del Guaratele, llegó desde Italia para participar en la edición 37 del Festival Internacional del Títere Rosette Aranda. Bruno Leone es uno de los mejores titiriteros de Europa y el gran maestro de la tradición de los títeres de guante, napolitanos, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, el pulchinela, tradicional napolitano. Soy muy orgulloso de estar aquí y también muy emocionado porque me daba el honor de abrir este festival maravilloso de Tlaxcala. Ya conocía este lugar y cuando me invitaron de repente decía sí, a cualquier condición. Pulchinela es el hombre de la calle que se las arregla para escapar de la muerte, para burlarse del poder y la arrogancia al tiempo que expresa a sí mismo miedo. El miedo y todos esos sentimientos que no son el héroe de cuento de hadas, pero el hombre de todos los días. Para vencer al papá de la muerte, para vencer el miedo, pulchinela pide ayuda a las y los amiguitos del público que sin dudarlo acuden en su ayuda. Me gusta mucho también, ya tengo experiencia en su público porque así he aspectado también en los pequeños pueblos, he encontrado siempre un público maravilloso. Historias de Pulchinela lo pueden disfrutar a las 11 horas en el Centro Cultural Ixtenco este lunes 10 de octubre, el martes 11 en la Pinacoteca del Estado a las 16 horas, miércoles 12 en el Centro Cultural de Zacatelco a las 11 horas y el jueves 13 en el Aula de Teatro del Centro de las Artes a las 12 horas. No lo olvide, la entrada es libre, consulte la programación en las redes sociales del Munati y Secretaría de Cultura Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!